No importa nada, no importa nada, para esta hora, estreno oficial, déjame ver, déjame ver, déjame ver quién será, quién será, quién será, estreno oficial para esta hora, hola qué tal, buenas tardes, saludo, hola qué tal, buenas tardes, saludo, dios mío, hola qué tal, buenas tardes, saludo del otro lado, del otro lado de la vía telefónica, quién será, el hombre, ay 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 ay, Tony Quique de la casa, quién es, quién es, SuperLomiguelo aquí, ay 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 ay, mi hermano, SuperLomiguelo, qué bueno, vamos a intentar, qué bueno escucharte, de verdad mi hermano, para esta tarde, gracias, gracias mi hermano, un saludo a toda la gente de Santo Domingo que, que apoya la música de SuperLomiguelo, en esta vez, es el primer tema, del año que, 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 que lanzamos, de los seis que ya tenemos en Garbeta, ok, y este tema viene con un video, que ya en par de, en par de semanas, ya lo tendrán, también, eh, en, eh, en su mano, en la página de internet, guau, en barrio.com, tú sabes cómo debe de ser, ahí está, Don Miguelo, Don Miguelo, yo sé que estuviera para esta tarde estrenando un tema, a través de lo que he subido el hermano, por este XM4, no hablo de mayor rating, pero antes de, Don Miguelo, esta palabra de mucha gente exponente ya, por ejemplo, con el lápiz consciente, que dice que le quisieran, le entregaran, el, el premio Cassandra o a banquero, esto no es como una especie de reconciliación esto no es buscando un apoyo extra no sé decir tú sabes porque en realidad estoy fuera ahora mismo de las parándolas de las que hayan dicho no te soy te voy a decir pero no he escuchado nada todavía no está bien, está bien, tú no he escuchado nada yo te lo voy a decir, ok lápiz consciente por ejemplo yo no he dicho que le haya dicho eso pero por ejemplo, lápiz consciente que diga que quisiera que fuera Baqueló, que se ganara el premio o que tú digas que Baqueló debe ganarse el premio o que tú digas que por ejemplo los pepes deben ganarse el premio, ¿cómo tú interpretas esto? ¿se está buscando apoyo de un lado? no, porque en realidad lo que yo miro en esto es que cualquiera que se lo gane, se lo va a ganar y indiscutiblemente va a ser un urbano porque los urbanos son los que han matado y en verdad los urbanos caben en más renglones en más renglones ahí donde 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 todos los éxitos urbanos caben ok Don Miguelo, tú como prácticamente a ti te entregaron un Cassandra en el género urbano y ya tú representas el primer intérprete que se ganó un premio Cassandra ¿tú lo compraste o lo negociaste? ¿lo compraste? ¿pagaste por este Cassandra? ¿hubo algún acuerdo? ¿alguna bondad de parte tuya? no, 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 no gracias a Dios que no porque a mí no me premiaron como como en cita de de, de, de nada de eso ni el género ni siquiera porque lo nominaron nominaron a una persona fue lo más lo más sobresaliente lo más sonado como si fuera revelación por ejemplo por ejemplo ¿verdad? presidente por encima del presidente que se hizo un sondeo y quedó Juan Luis Guerrero del primero y yo del segundo y el presidente del tercero ok pero tú pagaste por ese premio seguro que yo tengo entendido que tú diste un ocherito y que diste pan de fiesta también no, no, no no, no lo que yo tengo entendido lo que a mí me bajaron el fa don Miguel lo dio tanto y Dios regaló pan de fiesta ¿es verdad o es mentira? no, no, no ni siquiera regalé fiesta ni nada ni nada por el estilo eh ni conocía ni siquiera a los miembros de Acrobante en ese momento ajá eh pero gracias a Dios fue todo por el público porque el público estaba esperando que le dieran el tatuillo a don Miguel ok el género se merece este reconocimiento lo metieron lo incluyeron en esto porque realmente se lo merece porque fue obligado o porque esto es una coyuntura de alguien no, no, no mira, mira lo que pasa Anthony yo te voy a decir la verdad eh cuando en el 2009 me preguntaron que si ya dejó el 2008 me preguntaron que si ya estábamos ready para nosotros en los cafés yo le decía que el género todavía no estaba preparado para entrar a los premios cafandra ok porque había una indisciplina una disciplina super, super, super por el estilo ok estábamos trabajando lo bruto estábamos trabajando lo bruto y yo no entro de mala palabra o de cosa fea que la gente en realidad no le estaba gustando eso ok ha venido ha venido depurándose el género un poco han habido muchos artistas que han quedado aterra muy aterra sí entonces eso son lo que lo que lo que ahora mismo va a estar pagando las consecuencias que tienen que alinearse a los nuevos tiempos ok por eso es que tú has visto que ahora hay muchos nominados ajá en los cafandra cuando yo fui nominado el único que estaba haciendo un trabajo más o menos limpio dentro de lo que cabe era yo era tú luego todo el mundo se estaba matando y sin un tres malas palabras por eso no pudieron nominar más ok don miguelo vamos a entrenar vamos a entrenar el tema ya para esta tarde el tema que tú nos traes a nivel de lo que es sonido pero antes don miguelo es verdad que hay gente que te quieren sacar los temas de algunas emisoras hay gente de que están quillados contigo porque ya prácticamente tú no estás con ellos de verdad que no yo le merezco mucho respeto tengo un anillito de la capital que me han apoyado toda mi gente de allá de la emisora de verdad yo no me quejo de verdad que si que en una no me apoyen menos que en otra eso sucede con todos los artistas don miguelo es verdad que a ese grupo de gente tú siempre le dabas la exclusiva o que prácticamente te cogían la exclusiva porque estaban trabajando contigo y ahora tú le sacaste pie no, 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 no yo no le he sacado pie a nadie gracias a dios tengo toda la gente que ha trabajado conmigo ajá estoy ahí a cuarta y saben que están súper frío conmigo y yo 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 normal yo normal yo no le he sacado pie a nadie gracias a dios ahora mismo yo dije todo el mundo sabe este año es año don miguelo sí don miguelo presentame el tema por favor don miguelo háblame del tema y vámonos don miguelo este tema que le voy a poner a continuación me dedica para todas mis mujeres de twitter que por favor me agreguen en el twitter de super don miguelo que me agreguen dame el tema como se llama el tema don miguelo yo no sé yo no sé como se llama el tema dime como se llama el tema el tema se llama siete locos mi hermano es dedicado a todas mis mujeres ajá ven acá ese tema es verdad que edic que he dedicado también va a par de pájaros que hay en el movimiento no y ellos es marico central marico central y Gracias.